¡Gracias! 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 StopЧars.. Don't make these shooters ! Give yourself up! Stay right there and don't move fuckers You're history, boy. Stop right there It's over for you.. This is the policees No, no, no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Dios! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos! ¿Estas bien? ¡No, no, no! ¡Cállate el animal con la pata y para el biciar! ¡Cállate el animal! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Stop! ¡Como! ¡Shit! ¡Stop! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver! ¡Wow! ¡Suscríbete! 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 Stay right there and don't move, fucker! Your history, boy! Stop right there! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dive! ¡No, no, no, no! ¡Oh, shit! ¡Stay right there and don't move, fucker! ¡Suscríbete al canal! ¡Your history, boys! ¡Not right there! ¡It's over for you! ¡This is the police! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pupo! ¡Oh, you die! ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Apulsa! ¡Suscríbete al canal! ¡Apulsa! ¡Apulsa! ¡Hurpera! ¡Hurpera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Abo! 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 ¡Oh, s***! ¡What the f***! ¡Oh, s***! ¡Oh, you die! ¡Money's mine! ¡Oh, s***! mainstream ¡Four internet! ¡Oh, bylu! ¡Fstraining, J Hamburg! ¡Oh, comón! ¡Playero! ¡UUU! ¡G demasiada luz! ¡Scrio! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!